Ok, vamos. Un muchacho reguetonero como fue el Tiger. Ustedes saben de que este muchacho pues fue baleado en la cabeza, recibió un tiro en la cabeza y bueno, toda la comunidad cubana lamentablemente hizo un show, un circo de esta desgracia, no toda por supuesto, pero sí los que siempre están encima como el aceite. Hablo de todos estos comentaristas cubanos que tienen todos esos canales grandes y que siempre están como el aceite aprovechándose y aprovecharon mucho la situación y la van a seguir aprovechando. Lamentablemente hace como unos 20 minutos estuve viendo una historia y un live rapidito en Instagram de uno de los cantantes, estos de los cuatro, donde él estaba dando lamentablemente que le habían avisado la noticia de que el cantante cubano, el Tiger, pues lamentablemente perdió la vida. Ahora viene el sentimentalismo, por supuesto. Esto también lo escuché en el canal de El Mundo de Darwin. Ustedes me imagino que lo conocerán mis mujeres de aquí que tengo de mi comunidad, que tengo comunidad cubana. Algunas de ustedes les estuve diciendo y compartiendo con ustedes en mi último live, pues mi opinión a este tema lamentable, a este tema tan mediático que se dio y se va a seguir dando porque ahora viene con la muerte del Tiger, pues el sentimentalismo. Espero de que su funeral pues no lo agarren, pero es inevitable de que lo vayan a agarrar para monetizar todos estos tipos de canales como los que han habido, como el que salió a pedir, que fue el de la máscara. Aquí les estarán saliendo las, en este video narrativo les estarán saliendo las imágenes de los youtubers estos que estuvieron supuesta y alegadamente compartiendo con sus comunidades el pesar de lo que le pasó al Tiger, etcétera, etcétera. Este de la máscara fue el que estuvo pidiendo dinero, que iban a pedir dinero y con informaciones falsas. Su comunidad del Tiger estuvo siendo y está siendo bastante manipulada y podemos decir ya hoy en día de que fue manipulada por muchos de estos youtubers que le estuvieron pues dando noticias, ellas ponían en sus historias de Instagram, vamos a dar una noticia pendiente, siempre con la perpicacia o la perspectiva de jugar con la sensibilidad del fanático que eran la gente fanática al Tiger, a su música y también mucha comunidad cubana que se identificó en el dolor, en el sufrimiento de la familia de este muchacho. Lamentablemente, pues la noticia está recién salida del horno, digámoslo así, yo como les digo, la escuché en el canal, en el en vivo, en live, que se enteró el muchacho, este youtuber Aceres y en el canal de Darwin, el mundo de Darwin. Eso lo estuvimos, lo estuve escuchando por allá y decidí compartirles mi opinión a este lamentable, a esta lamentable pérdida humana, porque era humano a pesar de que su comportamiento, por supuesto, no toda la comunidad cubana estaba de acuerdo con él, tenían muchas opiniones encontradas, que a la final y a la larga, pues cada quien tiene derecho a su opinión, lamentablemente esto es una gran lección y espero que a la comunidad cubana, porque la verdad que han dejado, muchos cubanos dejan y seguirán dejando, lamentablemente por en mala parada, en mala situación a toda una comunidad cubana, que sabemos que sabemos que no todos los cubanos son iguales, pero el comportamiento del Tiger, lamentablemente este muchacho, su comportamiento no fue el mejor, fue para mí juez y verdugo de su propia vida, hasta donde Dios y el mismo destino, su destino se lo permitió, este muchacho no soy quien yo hoy en día, después de su muerte, que ya no se encuentra entre nosotros, pues juzgarlo por sus actos, pero sí deja una gran lección y que espero que la juventud cubana que se viene levantando y que está buscando oportunidades de cantar, de actuar, de sea lo que sea, que le guste su hobby, pues que tengan conciencia de que un mal comportamiento donde involucramos drogas, prostitución, pleitos, enemistades, hay un dicho que nosotros los latinos tenemos muy presente y nos lo dicen en nuestras casas cuando estamos empezando a levantar nuestros carácteres y nuestro futuro, nuestra vida, dime con quién andes y te diré quién eres, es un dicho que muy bien empleado se tiene que emplear acá, porque este muchacho tenía amistades de muy dudosa reputación, él tuvo muchos problemas con las leyes, mucha de la comunidad cubana y a nivel nacional, a nivel mundial también estuvo la opinión bastante dividida porque mucha gente culpaba y quiso culpar y culpa hoy en día a la ciudadanía americana y no tiene que ver, pues mi opinión que no tiene que ver la sociedad americana ni las leyes americanas tienen que ver nada en esto que le pasó al Tiger, el Tiger lamentablemente se lo buscó por las compañías, por sus negocios, por su manera, por su adicción a las drogas, por su adicción a ser lamentablemente algo que tal vez no pudo salir él, porque ustedes saben muy bien que las drogas son una enfermedad y si no tienes familia, este hombre no tenía familia, sus hijos estaban lejos, su familia lejos en la isla, entonces se perdió, se perdió a sus adicciones, se perdió a la perdición, además de que sus amistades, principalmente el sospechoso, alegadamente ese Damián, pues era un hombre que tenía una reputación bastante heavy, como dicen, con cuestiones de droga, posesión de armas, etcétera, etcétera. Entonces este era el ambiente que lamentablemente en el que se movía este muchacho, a pesar de su talento, a pesar de que él como cantante era muy bueno, la gente se identificaba y gozaba muchísimo y seguramente pues seguirán gozando su música, su ritmo, recordándolo, pero lamentablemente él fue juez y verdugo de su propia vida. Lamentable la situación que esta familia estará pasando en estos momentos, yo deseo que descanse en paz, que Dios le perdone todos sus pecados aquí que cometió él en la tierra, no soy quien para juzgarlo, pero como les digo, la comunidad cubana espero que después de todo este circo de los que siempre se aprovecharon de esta situación, no solamente para jalar sus vistas, sus seguidores, etcétera, etcétera, pero sí espero que su funeral no lo tomen, principalmente hablo de los canales, estos pudientes, hablemos así, de que tengan 100 mil, 200 mil o medio millón de seguidores, etcétera, etcétera. Esto del Tiger tuvieron utilizándolo muchos como la Clara Cabrera, el de la máscara y muchos otros más para sacarla en amistad que tenían unos con otros y por supuesto pues empezar a usar esta tragedia que estaba pasando la familia del Tiger y el mismo Tiger para atacar a los otros, en vez de haberlo usado esas vistas para lo que se debería haber usado, que era para el apoyo, que era para exaltar, de que por favor que los jóvenes tomen conciencia, hagan conciencia, que andar en malos pasos, siempre a la larga, temprano o largo, siempre pues la muerte te encuentra, donde quiera que estés. Por supuesto esto es así, pero no hay que salirla a buscar. Lamentablemente el Tiger, chicas, el cantante este cubano, tuvo una vida muy desordenada desde que vivió, desde que llegó a Miami, pues ya él empezó a andar en sus andanzas, a tener problemas con las autoridades, tenía muchos, muchos casos tuvo con las autoridades, así es que lamentablemente Miami está irreconocible, está peligroso, no es para nada lo que era Miami antes, Tampa y todos esos alrededores dicen de que eso está tremendamente horrible con la criminalidad, pero yo soy de la opinión que no tiene nada que ver el país, ni las leyes del país, sino nosotros como migrantes que lleguemos a los países y depende de nuestras acciones, pues entonces no tiene nada que ver un país con nuestro comportamiento, chicos. Tenemos que hacer conciencia, lamentable la muerte del Tiger, Dios lo tenga en su santa gloria y le perdone todos sus pecados, y bueno, que quede, como les digo, ojalá que la comunidad cubana esta no agarre el funeral para hacer su fiesta, para seguir haciendo su circo, ahorita por supuesto viene la ola de sentimentalismo de toda una comunidad cubana, de la que estuvo verdaderamente pidiendo y notificando a sus comunidades con este pesar del tema sobre él, pero también viene la otra ola a seguirse aprovechando hasta sacarle hasta la última gota de la muerte del Tiger. Chicas, lamentable situación, lamentable, lo lamento mucho, mi más sentido pésame a la familia, a toda la comunidad cubana que verdaderamente pidió por este ser humano, aunque no estaban de acuerdo, y las opiniones, como les digo, encontradísimas, yo miré comentarios lamentablemente muy fuertes hacia su persona, hacia su comportamiento como ciudadano, como persona en los Estados Unidos, y con todo, pues, su música, las drogas y todo eso, chicas. Es lamentable, esto fue, pues, seguramente una pasada de cuenta, esperamos y espero en Dios, y confío en las autoridades americanas que logren dar con el paradero del asesino y, pues, que no quede impune la muerte de este cantante, porque al final de todo, pues, era un ser humano, un padre de familia, sus hijos, hoy en día quedan en la orfandad, y, bueno, quedó una familia destrozada en la isla de Cuba. Lamentable situación, pero bueno, esta es la noticia que quería compartir con todos ustedes, referente a este tema tan mediático y viral que se hizo a nivel mundial. Y, nada, chicas, compartirles mi pesar y mi opinión. Recordemos que nosotros, por favor, comunidad cubana o del país que sea, donde quiera que tú llegues a migrar, compórtate, compórtate, vamos a dejar esa guapería como ustedes mismos, los cubanos tienen esa palabra muy popular, hay que dejar la guapería guardada en la casa, hay que lograr y agarrar las oportunidades con tu talento cuando tú llegas a otros países, y no tanto invitar al diablo, a la desgracia, porque en algún momento llega y baila contigo. Y, lamentablemente, pues, el Tiger, su comportamiento, pues, ni modo, así fue. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Chicas, esa es mi opinión. Esta fue la noticia rapidito que quise darles, y mandarle todo un abrazo fraterno a toda la comunidad cubana, que en realidad va a llorar y va a sentir la muerte del Tiger. Nos vemos en otra reacción, chicas. Les mando un besito. Espero que todas estén bien, principalmente las que viven en Florida. Un besito de la Marilove, y nos vemos en una próxima reacción o en nuestro próximo live. Que descanse el paz, el Tiger. Chao, chicas. 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 ¡Gracias!